El diputado Sergio Tolento Hernández abrió su módulo de atención ciudadana aquí en San Felipe esto con la presencia de habitantes de esta ciudad y puerto así como personalidades de la vida política y social de San Felipe en el evento aseguró que las cosas van a cambiar y van a cambiar para bien en el corto tiempo mediante acciones que se habrán de hacer desde la presidencia municipal que encabezará Gustavo Sánchez Vázquez así como con el apoyo del diputado local y también del diputado federal por el primer distrito Exaltación González Tuvimos una reunión con el alcalde electo, con nuestro próximo presidente municipal Gustavo Sánchez ya aquí hay personas que ya saben de ello en donde ya están pláticas y muy avanzadas para que pues casi inmediatamente después de que él tome protesta se empiezan a hacer los proyectos y se pueden instalar unas maquiladoras aquí en San Felipe entonces eso de una u otra manera nos va a generar este mayor empleo y eso viene a corto plazo, no es a largo plazo ya se tuvo la práctica con los inversionistas, con las mismas maquiladoras ya hay el acuerdo de parte de ellos, ya anduvieron por aquí entonces muy probablemente en un corto plazo estará atendiendo esa parte esa parte este del empleo así que no es parcialmente pero ya vamos a tener mayores oportunidades y hablaba de infraestructura hemos hecho un trabajo y un acuerdo y eso está haciendo yo creo que yo lo quiero reconocer aquí públicamente el trabajo que está haciendo también nuestro diputado federal que ha estado trabajando en obras Exaltación González porque traían unas obras y he estado platicando con él para que en corto plazo estamos iniciando otras obras en San Felipe pero hay algo importante que lo platicamos con el alcalde y se los comento hay un impuesto que se genera de parte de la mina y hay un impuesto que ese impuesto pues lógicamente se acercaba y se va al municipio a Mexicali ya lo manifestó él me lo había dicho ya desde que andábamos en campaña ya ahorita ya lo menciono público ya incluso ya lo mencioné en un momento por aquí algunos compañeros en Mexicali digo en San Felipe donde todo el impuesto 100% el impuesto generado en la mina o todos los impuestos generados en la mina el 100% se va a aplicar aquí en San Felipe entonces esas son de las partes que nos va a apoyar para poder trabajar nosotros más en infraestructura más en vialidades más en todo eso entonces esos son de los temas que vamos a estar viendo y atendiendo de manera conjunta además un programa especial que trae el alcalde que lo hemos estado viendo juntos sobre el tema de la inseguridad viene un esquema distinto un poquito distinto al que ya se tiene con la parte de seguridad pública municipal en la cual él lo estará atendiendo él se los dirá se los platicará de eso no me corresponde decirlo a mí pero quiero asegurarles se los garantizo porque es compromiso de él y compromiso nuestro de que las cosas van a cambiar y van a cambiar para bien pero los necesitamos ya después les diremos cómo los necesitamos participando a todos esa es la oportunidad que nosotros necesitamos que nos sumemos sumados vamos a avanzar si no nos sumamos no vamos a avanzar especial mención hizo de Jorge Espinosa Insunza quien es integrante de su equipo de trabajo y reconoció el interés y el apoyo que siempre ha tenido hacia San Felipe y también quiero mencionar a alguien que para mí ha sido muy importante dentro del trabajo y el desarrollo en San Felipe una persona que ha estado constantemente insistiendo una persona que con ustedes que nos lo tuvimos que llevar para Mexicali pero que es una persona que no olvida San Felipe de que ha estado pendiente y atendiendo y atendiendo e insistiéndonos mucho y es una persona que los quiere a todos ustedes muchísimo que se preocupa mucho por ustedes y me refiero a Jorge Espinosa no se siente por acá acá está un fuerte aplauso de verdad porque es una persona que ha estado muy comprometida en todos ustedes en todo su trabajo gracias mi Jorge gracias por todo su trabajo